Gigante. La cadena de supermercados Autoservicio Gigante operó en México desde 1962 hasta finales del 2007. A partir de esa fecha, tras la adquisición por Soriana y con el consiguiente cambio de razón social, hubo un acuerdo para que el nombre desapareciera y también su logotipo. Los 204 establecimientos que pertenecían a la marca dejaron atrás su rotulación para adoptar la identidad de su nuevo propietario. En el episodio de esta semana, tendrás un recuerdo retro sobre algunas marcas mexicanas que a lo largo de las décadas nos acompañaron, aunque quizás fruto de fusiones, absorciones o cambio de nombre, no tuvieron tanta fortuna y terminaron desapareciendo. Antes de continuar, recuerda compartir el video, darle me gusta, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos retro y suscribirte al canal. Lili Lady. Si perteneces a la generación anterior a los 80's, posiblemente recuerdes la marca Lili Lady. Esta empresa de juguetes mexicana fue fundada en la década de los 50's. Curiosamente, contaba con dos líneas de juguetes diferentes, Lili para niñas y Lady para niños. Durante décadas, la empresa fue variando el diseño de sus logos en diferentes ocasiones. Sin embargo, los dos que te muestro son los más recordados. En concreto, el autor del logo de la derecha fue Lenz Weeman. Sí, el mismo que diseñó el logo de los Juegos Olímpicos de México 68 y la identidad del metro de la Ciudad de México. Weeman lo diseñó en 1970 con un símbolo que integra a la perfección la dualidad de la marca. A partir de 1975, tras la venta al grupo General Mills, la empresa inició una etapa de altibajos. Finalmente, en enero de 1985, cesó sus operaciones. Bancomer. Una de las marcas mexicanas más arraigadas en décadas ha sido Bancomer. La historia del banco comenzó en 1932, en la Ciudad de México, bajo el nombre de Banco de Comercio. Tras un proceso de capitalización por parte de BBVA, en 2009 se producía la fusión y nacía la marca BBVA Bancomer. El característico logo, en verde y amarillo, cambió al blanco con azul de BBVA, con la adaptación gráfica a la identidad del Banco Español. Posteriormente, llegaron otros nuevos rediseños hasta que en 2019, Bancomer México desapareció al completo. Vital. Seguimos con otro banco. Fundado en México en 1941, el Banco Internacional S.A. era conocido como Vital y en la década de los 80s como Banco del Atlántico. En noviembre de 2002, fue adquirido por HSBC. Y de un día para otro, en un ejercicio de aplicación del rebranding record, el logotipo de Vital desapareció y quedó transformado en HSBC. Banco Serfín. Un histórico que tras cambiar varias veces de manos, en 1972 pasó a conocerse como Banca de Servicios Financieros Integrados. El logo fue diseñado por Walter Lander y también fue Lander quien sugirió el acrónimo Serfín. El símbolo era una estilización de un águila que envuelve con sus alas el signo de rayo solar de la parte central de la Piedra del Sol. Además, el trabajo de Lander incluyó el diseño de un alfabeto para ser utilizado como logotipo secundario en los nombres de las instituciones bancarias afiliadas. El propio Walter Lander describía el significado de este diseño diciendo, el águila orgullosa es nativa de México, un país que ha logrado paz, estabilidad, independencia y progreso. El ave proyecta un sentir de protección y vigilancia sobre los intereses de su clientela, envolviendo con sus alas protectoras al diseño azteca que representa al pueblo mexicano. A lo largo de las décadas, el águila fue un emblema del banco trasladado al mundo de la animación para sus numerosos comerciales. Posteriormente, en 2002, Santander absorbió la marca Serfín por completo y eliminó todo rastro del logotipo del águila. Apasco. La compañía cementera Apasco fue fundada en 1928 en el municipio de Apasco, en el Estado de México. Décadas más tarde, en 1964, el grupo suizo Holcim adquirió la mayor parte de las acciones. El diseño del logotipo con el perro Bulldog data de 1975 y detrás de este ícono está la firma del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. El logotipo evolucionó en varias ocasiones. Más tarde, en 2006, las identidades de ambas marcas convivieron durante un tiempo. Finalmente, en el año 2015, Holcim tomó control total, lo que supuso el fin de la marca del Bulldog para Apasco. ¿Recuerdas las tiendas de todo? La tienda departamental de todo nacía en los 70s en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. El logotipo y la identidad visual lo desarrolló Lens Women. A la entrada del establecimiento, se podía ver una gran construcción decorada por el escultor Matías Guerist, autor de importantes símbolos como las torres de satélite. El establecimiento llegó a ser una de las marcas mexicanas con mayor arraigo. La simplicidad de su eslogan todavía permanece en el recuerdo de muchos mexicanos. De todo tiene de todo. Más tarde, llegó la crisis de los años 80s y con la entrada de las multinacionales pasó por una época más decadente. Con el nuevo siglo, los grandes almacenes quedaron transformados en Walmart. De todo desapareció, al igual que otros establecimientos como la tienda departamental Blanco y la cadena de zapaterías Canadá. Ahorrera. Los almacenes Ahorrera fueron una cadena mexicana de supermercados. Sus orígenes nos trasladan a 1958, en la Ciudad de México, con el empresario Jerónimo Arango como impulsor. En 1997, las tiendas Ahorrera iniciaron la fusión con el gigante Walmart. El proceso culminó en el año 2000, con el asentamiento de los estadounidenses Walmart en México. Actualmente, de la cadena mexicana, solo existe la marca Bodega Ahorrera. Luz y Fuerza. El logotipo de Luz y Fuerza del Centro es una de las marcas mexicanas más populares y memorables por la fuerza que transmitía su rayo. Luz y Fuerza del Centro fue un organismo público que distribuyó energía eléctrica a la zona metropolitana desde 1903 y hasta finales de 2009, cuando el gobierno federal decretó su extinción. ¿Alguien se acuerda de Videocentro? Los primeros videocentros abrieron sus puertas en 1983, con varias sucursales en toda la República Mexicana, en particular en Monterrey y en la Ciudad de México, donde se instalaron estratégicamente en varias colonias, de modo que la mayoría de sus miembros pudieran llegar a pie. Para ser parte, solo había que pagar una cuota de inscripción, dar un recibo domiciliario y listo. Te daban una frágil credencial de cartón con la que podías rentar el número de videos que necesitaras. Usualmente tenías tres días para ver la película. Si se entregaba después, se tenía que pagar una multa. Lo mismo sucedía si no se regresaban los videos retrocedidos al inicio o en perfectas condiciones. El tiempo siguió su curso y los nuevos inventos aplastaron esa modernidad. Quizá las primeras víctimas de la digitalización fueron tanto los VHS como los establecimientos como Videocentro. Súbitamente, todos desaparecieron, excepto un sobreviviente en el Estado de México. En el año del 2020, se hizo viral el último videocentro de nuestra generación. Ubicado en el corazón de Tlalnepantla, esta joya ha superado todo. Cuenta con un acervo de más de 4 mil películas en formato DVD que ya se pueden pedir vía WhatsApp. Esta tienda se mantiene viva gracias a las personas del barrio que son leales y saben que están ante la historia misma. Viana. Fundada en 1953, Viana es recordada por la venta de muebles y línea blanca. Se podía encontrar de todo para el hogar, a precios bajos y a crédito. Toda una novedad para la década de los ochentas. Fue en 2015, después de 62 años de estar en el mercado, cuando Viana fue vendida a la cadena departamental Coppel y se convirtió en una sucursal de la marca. Reino Aventura. Reino Aventura fue un parque de diversiones que en su momento fue el más grande de América. También fue sede de muchas películas mexicanas y El hogar de Keiko, la horca protagonista de Liberena Willy. Finalmente, en 1999, la compañía Premier Parks compró Reino Aventura y le cambió el nombre a Six Flags México, que reabrió sus puertas el 14 de abril del 2000. Multicinemas. Multicinemas fue una de las cadenas más famosas de México. Fundada en 1981, con solo una sala de cine y pionera de la permanencia voluntaria, creció como la espuma. Después de 25 años de operación y con 65 complejos y 560 pantallas, en 2010, fue reemplazada poco a poco por Cinemex, hasta el año 2012, cuando desapareció el último Multicinemas que quedaba. Imevisión. Conocido como el Instituto Mexicano de la Televisión, era un organismo estatal mexicano que contaba con varios canales a nivel nacional, siendo los más populares el 7 y 13 de la Ciudad de México. Surgió en 1983 y en 1993 fue privatizado por medio de una subasta convocada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuya licitación obtuvo el empresario Ricardo Salinas Pliego. Camiones Ruta 100. Su nombre era Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y era un organismo descentralizado dependiente del entonces Departamento del Distrito Federal, que operó en la Ciudad de México y área metropolitana de 1981 hasta 1995, año en el que se declaró en quiebra y desapareció. Y este fue el recuerdo retro sobre cómo el paso del tiempo es implacable, también para las marcas. ¿Qué marca mexicana resucitarías si tuvieras la oportunidad? No te pierdas la segunda parte, donde recordaremos marcas mexicanas de comida que ya no existen más. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, seguirnos en las distintas redes sociales y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!